Hola amiguitos, hoy vamos a hacer una mantequilla casera, sacando de las vacas. Amiguitos, ya vengo sacando la leche para hacer la mantequilla casera, tengo que poner en los baldes y tengo que dejar que repose la noche y para mañana sacar la mantequilla para batir bien, para hacer la mantequilla casera. Y ahora si voy a poner en el refrigerador de agua. Hay para mañana sacar la mantequilla para hacer mantequilla casera. Amiguitos, ahora ya reposó la lechecita toda la noche. Hoy voy a sacar un poquito de mantequilla para preparar. Toda esa cremita que forma encimita, eso voy a sacar un poquito para hacer una propia mantequilla natural. Ya saqué la mantequilla, ahora se voy a batir hasta que haga duro, duro como mantequilla que venden en la plaza, en los mercados. Amiguitos, ya estoy teniendo, ya saqué la mantequilla, ya estoy teniendo. Voy a batir bien para hacer que haga duro, duro la mantequilla. Ahí se hace como la mantequilla de las tiendas que venden. Así mismo, sabía hacer todo que batir bien. Ya estoy cerca de acabar haciendo la mantequilla, porque esta mantequilla es natural que yo mismo hago. Para alguna golosinita, haces para tortillas, así para comer con las papas, con pan. Qué rico que es esta mantequilla natural. Ya mismo voy a terminar, ya está haciendo como chicle. Es rico, rico para comer con pan. Y ahora sí, ya acabé haciendo la mantequillita, ve lo que estaba hecho. Agua, agua. Ya tanto batir hasta ya me canso. Ay, sí, ya nada, no. No cae nada, ve. Ya está hechito, ya duro, duro. Esto sirve para hacer cualquier cosita, ya ustedes saben en qué se utiliza la mantequilla. Este es natural, ve. Bonita la mantequilla, ve. Dura, dura. Bueno, pues amiguitos, ya terminé de hacer la mantequilla. Espero que haya gustado. A ustedes, de repente, ustedes también harán así, cogiendo la natita de la leche de las vacas. Este es natural y sano. Podemos así también comer con pancito, con papitas, con lo que sea. Dios le pague hasta que ha sido este bebidito. Espero haya gustado. Y bendiciones para todos. Gracias. Dios le pague hasta que se tape hasta que llegue a ouri. kosten peak. ¡Suscríbete!